Hola, buenos días, mi nombre es Sandra Viviana Roa, soy deportista de lucha olímpica, bueno, tengo grandes logros a nivel internacional, he competido en campeonatos mundiales, soy rankeada novena en el ranking mundial, mi mayor logro, soy campeona mundial, vengo defendiendo mi título de ser campeona nacional durante ocho años, y bueno, gracias a Dios ahorita seguimos en la lucha, sigo entrenando, el año pasado quedé medalla de oro en los Juegos Nacionales por Cundinamarca, y esperamos hacer una bonita carrera y seguir aportando al municipio y a Cundinamarca con mis resultados y con mis conocimientos hacia los niños. Inicie mi carrera deportiva en el año 1998, llevo 20 años de práctica deportiva, igual inicié muy niña, en una escuelita pues humilde y todo, pero pues siempre he sido una deportista muy, como muy consagrada, muy perseverante, no era la niña con las mejores cualidades, pero pues logré sobrepasar eso con la perseverancia, y bueno, obtener excelentes títulos para Colombia y para el departamento, entonces aquí estamos intentando poner todos mis conocimientos en una labor que vamos a iniciar. Y bueno, ahorita queremos, pues quiero invitar a los niños y niñas entre los 10 y los 15 años a practicar este hermoso deporte, voy a estar lunes, miércoles y viernes, a partir de las 8 de la mañana en la cancha sintética El Progreso, allá los espero.